Esta plaza en el Vaticano se llama la Plaza de la Piña. Qué extraño, ¿no te parece? Observemos más de cerca. Ahí está. Es gigante. ¿Y todo esto qué es? Santos encima de columnas griegas. La basílica más allá y esta bola gigante, mucho más grande que cualquier otra cosa en la plaza. Y pulida como un espejo. Esto es un símbolo de la divinidad y del Creador. Y aquí la piña. Y a su lado un hombre. Que nos permite apreciar las enormes dimensiones de la piña. Si piensas que todo esto me lo estoy inventando o que he estado fumando demasiada hierba biodinámica, explícame esto. ¿Qué diablo significa todo esto? ¿Por qué está aquí en el Vaticano? ¿Y por qué se ve en todas las antiguas culturas? Por todo el mundo. La misma cosa. Claro que sería fácil partir una cabeza en dos y desvelar la piña ahí en medio. Que es exactamente lo que hicieron. Y la base del monumento a la piña encontramos esto. Mira que lleva escrito en idioma egipcio cuneiforme y el león como la esfinge. Pero bueno, esto es el Vaticano. Algo raro pasa aquí, ¿no? Tenemos a los civis. Tenemos la bola del espejo. El sarcófago abierto. Todo parecido a la gran pirámide. ¿Crees que el Vaticano está más relacionado con Egipto de lo que pensábamos? ¿Crees que los templarios diseñaron las catedrales y emplearon la misma geometría sagrada que la de la gran pirámide para que funcionasen como resonadores de conciencia? ¿Y amplificadores de conciencia empleando el techo abovedado y mandalas de geometría sagrada en los portales de luz? ¿Y el canto gregoriano que emplea los tonos de música sagrada que activan la conciencia? Esto es seguramente lo que está pasando. Aquí, en el otro lado de la piña, otro león. Bueno, tal vez si colocamos un crucifijo encima parece otra cosa. Pero lo siento, sigue siendo un obelisco masónico. A mí no me engañan. Es egipcio con o sin el crucifijo. Y ahora la prueba del delito. El propio pontífice lleva una vara completita. Con la piña. No vas a decir ahora que todo esto es un accidente. Sobre todo si notas el simbolismo esotérico de la vara. Primero, parece un árbol. El eje central es el árbol del mundo. El árbol del mundo es lo que los antiguos místicos visionaron. Las esferas nidificadas en forma de tauro. Si en un viaje astral sales del sistema solar, ves lo que parecen ser paraguas. Y ves un tronco en medio que se abre por los dos extremos. Esto es a lo que se referían como árbol. El árbol del mundo. ¿Cuál es la conexión entre el árbol del mundo y el actual pontífice? Se supone que él es la encarnación física del espíritu. Está claro. Es la piña. Lo que manifiesta que la glándula pineal, una vez despertada, es el vínculo al árbol del mundo. El árbol que es el almacén de todo el espíritu y del conocimiento. La glándula pineal ha sido tratada y explicada por medios convencionales, en términos físicos, sobre lo que hace y cómo funciona. Se sabe que está detrás de la retina. Que la luz activa las neuronas simpáticas preganglianas, que transmiten la señal hasta la glándula pineal. Cuando se apaga la luz, es señal para la glándula pineal de que es la hora de dormir y, a su vez, empieza a segregar melotonina. En el líquido cerebral y de la médula espinal. Así se activa el mecanismo del sueño cerebral y de todo el sistema nervioso. Así que la glándula pineal es esencial para el sueño. Y tiene mucho sentido, porque cuando entras a un estado místico de conciencia, lógicamente tienes que estar tranquilo, relajado, en un estado de conciencia tipo zen. No es ningún accidente que esto sea así. Y de nuevo, por lo tanto, si tu ojo se convierte en uno, tu cuerpo entero se llenará de luz. Cuando apagas la luz de afuera, se enciende la luz de dentro. El mecanismo de la melotonina. La glándula pineal se activa cuando se apagan las luces. Dijo Jesús, aquellos que se sentaron en la oscuridad vieron una gran luz. De nuevo, cuando se apaga la luz, se activa la glándula pineal y adquieres el acceso al conocimiento. La glándula pineal produce dimetiltriptamine, DMT. Esta droga se ha hecho muy popular en los círculos de la Nueva Era a través de los chamanes en la preparación de pociones como el yopo o la ayahuasca. La definición académica de la DMT es que produce hidratación del tiempo profundo. Provoca experiencias de viajes en el tiempo. Esto es así porque el tiempo cambia, convirtiéndose en algo que ya no es lineal y puedes, en efecto, de hecho, cambiarlo. Eso es lo que produce esas experiencias de viajes a otras dimensiones y de encuentros con otros seres espirituales. Aquí de nuevo vemos una semejanza. Parece un diodo astral y ahora el gran secreto, su interior está lleno de agua. ¿Por qué es tan importante este secreto? ¿A quién le importa? ¿Qué importa que haya agua dentro de la glándula pineal? Pues porque el interior de la glándula pineal cambia la línea entre espacio-tiempo a tiempo-espacio. Y hablaré más de esto más adelante. El principal problema que puede tener la glándula es que el agua en su interior se calcifica con la edad. De hecho, se detecta los tumores cerebrales a través de la bola de calcio que aparece en el centro del cerebro. Cuando esta bola, que es la glándula pineal, calcificada, se traslada desde el centro hacia un lado, esto es indicativo de que existe un tumor, ya que la inflamación del tumor desplaza la glándula pineal hacia el otro lado. La función de la glándula pineal es la de acceder a otras dimensiones. Pero nuestra dieta la está calcificando, debido al consumo de floro en el agua y en la pasta de dientes, de los azúcares, grasas y harinas refinadas, en refrescos, el pan, etc. No quiero estropear la fiesta, pero todo hay que tomarlo con moderación. Y esta calcificación es a lo que alude la Biblia como la huella, la marca de la bestia. Recordemos en la Biblia que la marca de la bestia se verá en la frente, ¿verdad? ¿Y qué se supone que significaría? Pues sencillamente que eres preso del materialismo. Por eso está cerrada tu puerta espiritual. Esa es la simbología. Lo que significa la simbología es que cuando miras a los chakras, ves en la frente un punto oscuro. De ahí viene la huella. Ahora es cuando el guión empieza a parecer muy extraño, ¿verdad? Si no estás flipando todavía, esto sí que te va a cambiar de conciencia. El interior de la glándula pineal está completamente cubierta de barras y conos, igualito a la retina de tus otros ojos. ¿Crees que cuando hablaban del tercer ojo sabían de qué estaban hablando? ¿Crees que un ojo debe tener una córnea y lente y líquido vítreo? El líquido está ahí, pero solo tienes la retina. Parece que algo está pasando adentro, como un pequeño televisor aquí dentro, que te da audio y vídeo. Y las señales de vídeo son recibidas por las barras y los conos. Y eso es lo que es tu imaginación. Es el ojo de la mente. Tú, de verdad, tienes una retina. ¿Has notado que si intentas lo suficiente visualizar algo, acabas viéndolo? Cierras los ojos, pero sigues viendo cosas. De aquí es de donde viene. Claro que puede ser producto de la mente. No quiero decir que todo lo que piensas aparece en esta pequeña glándula. Ojo. Lo que sí quiero decir es que una gran parte de ello, cuando estás soñando, se trata de tu contacto con el otro lado. Cuando viajas en el tiempo o soñando, la interconexión entre tu cuerpo sonífero es el hilo de plata. El hilo de plata está anclado aquí mismo. Por eso, durante una experiencia fuera del cuerpo, se oye un crujido muy fuerte. De aquí es de donde se origina este ruido. El crack comes from right in here.